Listo amor, a las ocho paso por ti Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces lo he callado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso más linda, me lo dijo Dalex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita, solita sale Y pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby en TikTok que le digo Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar que más ninguna explicación Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda Y te va a doler Cuando veas a ese niño por la calle con su flow Si no te crees criminal, te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido ¿Cuántas veces no fallas cupido? Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita, ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural, yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo, quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó No hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión, ahora es ella en la presión Se puso bonita, ella no necesita Por carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' bordarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa'l otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita, subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un jangueo Se cotizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Cautel, 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 ja, ja, yeri, eh, jeri, yeah order, j tengan hija, jeron, demonio, El soto, nigga Diffie, cuna, wrymeto, dímelo, neneto Jay, yeah, 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 clay music, Rimos, Venezuela Cautel, cautel, fui en la casa, mami